Mérida, 31 grados dólar, 18.85 dólar barra euro, 21 euros con 81 conductor ocasiona Un accidente en el fraccionamiento Yucalpetén, foto, David Chang Kamal, aparatoso accidente se registró en la calle 71 con 132 del frac Yucalpetén, justo en la salida poniente de la central de Abastos, donde el conductor de un Versa no respetó el alto de disco, y su auto fue impactado por un Civic El Versa transitaba de oriente a poniente sobre la 71 al llegar a la 132 no respetó el alto, y fue impactado en el costado izquierdo por un Civic que transitaba en preferencia de sur a norte sobre la 132 A pesar de lo aparatoso no hubo heridos, solo daños materiales. David Chang Kamal. Vacto Top